Y veamos también esta situación que es tan difícil para aquellos familiares que están acompañando a sus seres queridos que están internados. Por lo menos pudimos observar esta mañana cuando estuvimos allí unas 40 tiendas de campaña de diferentes tipos en el IPS Central. Las personas tienen una serie de necesidades durante la estadía en el hospital, eso lo sabemos perfectamente. La situación de estas personas se complica mucho más con este frío. Así que alguna persona que quiera acercarse, llevar algún insumo, llevar alguna manta, ayudar, todo eso será muy bienvenido. La gente es solidaria durante todos estos meses de pandemia, es lo que pudimos observar. Hay voluntarios que llevan alimentos, otras personas que se acercan a llevar productos para la higiene personal. Todo absolutamente es válido cuando se trata de ayudar a estas personas que están pasando por momentos difíciles. Sabemos que cuando una persona se interna por COVID-19, más aún cuando está en terapia intensiva, pueden pasar tres semanas y más, inclusive en algún hospital. Así que esto es lo que se está viviendo en el IPS Central. Mucho frío. Sí, bastante frío. ¿Pasaste la noche aquí? Sí, acá en la carpa. ¿En la carpa? Sí. ¿Y qué tal el llevadero, al menos algo? Sí, bien. ¿Cuánto? Se aguanta, se aguanta. Con el bracero ahí, con fuego y tranquilo. Se pasa la noche. ¿Se pasa la noche? Sí. La vez pasada cuando llovió, lo que fue bastante complejo. Sí, sí, bastante. El agua arrasó ahí en la parte de la carpa de ahí arriba, por ejemplo, y acá abajo llegó hasta abajo las carpas de uno. ¿Se llegó a frío, no? Sí, ahí es potado. Hay que aguantar. Nosotros ya 22 días ya que estamos. ¿Estamos? Sí. Ya pasamos frío, calor, todo ya pasamos acá. Sí, bastante frío. ¿Bastante frío? Bastante frío, sí. Ya. ¿Y te cobija algo adentro o no te entra bien? Y más o menos, más o menos, sí, más o menos. ¿Te tapas bien y estabas bien? Me tapo bien y así estoy. ¿Tienes tu familiar internado? Sí, tengo mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿Hace cuánto que están? Y hace 17, 18 días ya. 18 días que están aquí en la carpa, Antonio. Así es. ¿Incómodo, pero qué vamos a hacer? Todo por el amor de mi mamá. Doña, esa vez que llovió la pasaron peor, ¿verdad? Llovió y ¿qué vamos a hacer? Estamos acá. No hay de otra. Qué lástima que no haya una infraestructura mejor para ustedes, ¿no? ¿Verdad? La verdad que nos vendría bien. O sea, acá los familiares principalmente. Sería bueno.